¡Eh, eh, eh! ¡Fargan! ¡Oh! ¿Qué es eso? Chicos, chicos A ver... Sí, hay actividad paranormal aquí Cierra, cierra, cierra Listo, apañado... ¿Abrirá puerta? ¿Será tan inteligente? ¿Y Willy? No es tan inteligente... Vale, no es tan... ¡Oh, eso no lo es! ¡Es inteligentísimo! ¡Tiene un IQ altísimo! ¿Cuánto dinero? ¡Oh! ¡Oh! Vale, vamos a la izquierda Sí, sí, lo está pasando mal, eh Lo está pasando mal en el monte del destino, eh ¡Ah! ¿No está Frodo? Eh, chicos, un ajedrez ¡Aquí un ajedrez! ¡Oh! Bueno, pero, chicos Tengo un bicho sin cabeza, un niño con cuchillo y una señora ¡Ah! ¡Ah! ¡Entreténlos! ¡Entreténlos! ¡Ya estoy! Tranquilo, tu amigo Vegetta ¡No! Te van a apuñalar tres veces Viene por mí Frodo Tranquilo ¡Coño, como corre el niño! ¡Te vas a meter un hilo! ¡SUSU MADRE! Te han metido tres puñaladas en la espalda Pero tres, eh Y se ha reído, además Me cago en la leche ¡Ostras! ¡SUS MADRE! ¡Mátalo, Vegetta! ¡TOCA LOS CASCABELES! ¿CASCABELES? ¡NO, NO FUNCIONA EL CASCABEL! Me cago en los cascabeles de Fargan Le voy a coger los cascabeles y se los voy a meter por el... Vale Y ese delito, tú que agudo, ¿no? Vale A ver, esto va a estar difícil, ¿no? No, mejor estoy tirando Vale, ya está, que me mate Ya está, está bien, está Frodo aquí, sí A 200 kilómetros a por... Ni te preocupes porque yo tengo el... El pase de batalla de... ¡Uuuh! ¿El niño? El niño, el niño Creo que hay algunos... ¡Ostras! Vale, no hay nadie aquí ¡Hostia! ¡Eh, chicos! ¡Crucifijo! ¡Aaah! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Vamos con Vegetta! ¿Pero a quién? Ven, aquí, aquí, aquí Al lado de este bicho Willy, Willy, Willy Willy, Willy, Willy Que está Frodo, ayúdame, ayúdame Vente conmigo Vale, el crucifijo tiene un límite, ¿eh? El crucifijo... ¡Uuuh! ¡Ay, Vegetta! Vale, a ver, tenemos ya de... ¡Uuuh! 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 Bueno, pues espera, tío, el que te va ahora Espérate, Vegetta, que te va Podríamos comprar un alismán, ¿eh? Pues yo Me susurra la niña Me susurra Me dice que es el mejor juego No para de susurrarnos ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!